Hola que tal amigos y suscriptores de YouTube Bueno pues el día de hoy Gracias a mi sobrino Tenemos estos audífonos hoy en el canal Los Sony WHCH700N He estado platicando con él Los hemos estado probando Y la verdad es que Son muy bonitos Sus diseños son muy bonitos Son estos No se si llega a apreciar bien El diseño está en gris La verdad es que tiene unas partes como de cromo Y lo que me gusta Es que tiene dos opciones Una es que Trabaja con bluetooth Y la otra es que también puede trabajar con cable Entre las especificaciones Nos damos cuenta que cuenta con NFC, bluetooth Llamadas en alta definición, carga rápida Y hasta 35 horas de uso Que por lo que entiendo Si las debe de dar Tiene cancelación de sonido activa Que eso es muy bueno Hasta aquí en la foto Nos damos cuenta que cuenta con los micrófonos Ahorita físicamente lo vamos a ver De lo que también cuenta Es con un procesador de sonido Y tiene una experiencia de sonido envolvente Supuestamente todo esto Es lo que dice la caja Lo he probado Y la verdad es que el sonido es bueno No impresiona pero es bueno Ok, algo que nos recomienda Sony es bajar la aplicación Propia de ellos Para poder ecualizarlos Y tenerlos como nosotros querramos Ok, esta es la caja Una caja Pues bastante sobre Y aquí está el producto Esta parte es Como para darle presentación Me recuerda bastante A como vienen los bits Y en esta parte Es como un cartón laminado No tiene como que Un gran carisma Pero se ve bien El producto finalmente es este Estos son los audífonos Que ahorita veremos Y por esta parte Vemos que en la parte de abajo Se encuentran Lo que es la bolsa Con su manual De uso Que es como se carga Su cable para pasar sonido Y lo que es su cable USB para cargarlo Que si nos damos cuenta Es micro Ahorita lo veremos Bien Ok Pasemos a ver el producto en sí Si nos damos cuenta En estas partes De aquí arriba Del audífono Veremos que tiene Dos micrófonos Los cuales nos sirven Para cancelar el ruido externo En la parte de abajo Vemos lo que es una perilla La cual nos va a permitir Finalmente Adelantar una canción Retrasarla O sumiendo el botón Contestar una llamada También para poner en pausa La canción O ponerle play De este otro lado Vemos en un botón Lo que es la cancelación De ruido Vemos la entrada de sonido Que también es Entrada de 3.5 milímetros Una entrada micro USB Que ya también es O algo obsoleta Y vemos lo que es El botón de encendido El acabado es bueno Tiene un acabado Como brilloso No es acabado piano Es un acabado Como brilloso Como nacarado Esta parte es Esta parte es como cromada Tiene un bonito reflejo Y por este otro lado Algo que no me gustó Es que la tela Que trae dentro Es muy delgada Y se permite ver la bocina En ambos casos Este acabado También es como rugoso Es como tactopiel La verdad es que Se siente muy bien A la mano Pero al paso del tiempo Llega como que A dar de sí Y se pela O sea Se pela completamente Esta parte Habría que ver Al paso del tiempo Como les va A estos audífonos En esta parte De aquí A mi si nos damos cuenta Está ligeramente acolchonada Aunque la verdad Es muy muy poco El acolchonamiento Pero está acolchonado Otra parte A destacar Es el hecho De como En este segmento Lo han hecho Para poder Colocarle Lo que es El agrandado A la diadema Y en esta parte Dentro Nos damos cuenta De los certificados Que tiene De que es bluetooth De que también Cuenta con NFC Y que pues Finalmente Es una carga A 5 volts ¿Qué puedo decir De ellos? O sea Hemos visto Que en la página De Sony Se venden Por 4.500 pesos El precio Más o menos En páginas Como Creo que Liverpool Se ofrecen Por aproximadamente 2.500 2.700 pesos Aproximadamente El sonido Que ofrecen Ya una vez Probándolos Es bueno Pero no encanta ¿Qué llego A querer decir Con esto? Son los audífonos Que si bien Se ven muy bonitos Son bastante atractivos Yo no pagaría Por ejemplo El precio Que dice La página de Sony Yo creo Que son unos audífonos Que en su valor Deberían de estar Rondando Los 2.000 pesos Ya que el sonido Si lo comparo Por ejemplo Con los Astro Es muy similar La cancelación De ruido Se lleva a cabo Por medio De la batería Así que cuando No están cargados Finalmente No contamos Con la cancelación Activa Y cuando los Escuchamos Por medio Del cable El sonido Decae bastante Llega a verse Como un sonido Normal Un sonido Muy estándar ¿No? O sea Finalmente El plus Sería ocuparlos Siempre cargados Esto se los digo Para que lo consideren Que en un caso De un viaje largo Ustedes Al perder Completamente Descargado El audicular No van a tener La misma experiencia Siempre Lo que sí Es que Me gusta muchísimo El acabado Es muy fino Pero bueno Habría que Buscar un balance ¿No? Finalmente Yo creo que Un precio Pues bueno Sería como Dos mil Máximo Yo creo que Dos mil Quinientos Pesos por ellos Si los ven Más caros Yo creo que La verdad No valdría La pena Invertir tanto Y pues Espero les sirva Este análisis Están muy bonitos Le voy a decir A mi sobrino Que Vea el video Y que responda A sus comentarios Si tienen dudas De ellos Porque los tiene Y que Este Pues finalmente Les dé ahí Como un seguimiento Un apoyo A los que Van a adquirirlos ¿No? Y sin más Por el momento Me despido Saludos Saludos